Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Es tu voz como este mismo miedo que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar es sentido contrario a lo que es mi idea A veces creo y que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar Hecha unos cambios sin mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora y regreses a mí Nunca podré olvidarte Pero tampoco mentirte Pepe Corniel No existe fórmula para olvidarte No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora y regreses a mí No existe fórmula y regreses a mí No existe fórmula para olvidarte No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora y regreses a mí Que este que implora y regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora y regreses a mí No existe fórmula para olvidarte